¿Qué trae esa raza? Ahorita No les miento Viernes 1.20 de la mañana Hay gente todavía aquí Vamos a ir ahorita A lo que es el... se llama el Panteón Y lo vamos a visitar de noche, de madrugada Sin que haya gente Yo sé que va a haber poquita Porque como pueden ver Todavía hay No tanto como No tanto como en la tarde Cuando están todos los policías turistas Y Vamos a ir también A la Fuente de Trevi Así es que le vamos a visitar el Panteón La Fuente de Trevi Y quizás le demos una vuelta al Coliseo Por el carro en la noche A ver cómo está Espérate, espérate, espérate No, 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 hija de tu pinche madre Lo pasó con la niña La hija de la chingada De todos modos Los biches italianos ni siquiera respetan las Los semáforos y las señalizaciones para pasar Así es que espero Y les guste este video Cámara Raza Raza ¡Gracias! Aquí se dice que en la parte de adentro, pues hay tumbas y existe lo que es un hoyo, me dan miedo, existe un hoyo, me dan miedo, existe un hoyo, me dan miedo. Donde entra la luz y cae el agua. Del tiempo que he estado aquí yo no había visto personas vagabundas que viven en la calle, pero muy rara se ve. ¡Cabrón, está abierto, no mames! ¡Punche puertota, vente a la verga! Tiene un hoyo en la parte de arriba, que es donde entra la luz. Y también cuando llueve, cae todo el agua adentro, pero dicen que tienen buen drenaje, a ver si será cierto, ¿no? Pero ahí está, raza. Nos vamos ahora a visitar la fuente, Fuente de Trevi. A ver si, ahí sí va a haber gente, de seguro, ahí sí va a haber gente. O sea, es que, ¡fuga para allá! Hemos llegado, raza. Y sí, hay gente todavía. Está la policía. Se ve bonito también de noche. Sí, señor. Mucha gente tiene ese mito, o más bien existe el mito, de que si tú avientas una moneda, hacia atrás, significa que vas a regresar. Yo pura verga que voy a regresar a Roma, raza. No por... No es por nada, pero la neta, la pinche gente de aquí, de hecho yo aquí tengo mi euro a la verga. Vamos a tirar un dólar a la verga. Yo lo voy a tirar así, yo lo voy a tirar de frente para ya no regresar a la verga. Bueno, porque la pinche gente de aquí, de Italia, son bien culos, la neta. A mí se me hicieron bien racistas. El país, para venir a visitarlos, como es la Fuente de Trevi, el Panteón, los museos, el Coliseo, todo eso está muy bonito, está chingón para venir a conocer. Pero la neta, la gente italiana son bien culeros. Y pues, más que nada, la gente que se van a encontrar aquí es gente turista, gente de otro país. Vamos a tirar la... Sí, sí, está bien. La pinche moneda a la verga. No, la voy a tirar así de frente a la verga. No, es que... Allá viene la policía a atacarnos de aquí a la chingada. Y una de las razones de ustedes... Por toda esa pinche basura, pinche gente cerda de mierda que viene todo el día y deja su pinche basura... Y ahí vienen a visitar los tíos. Porque vienen a limpiar. Pero con lo chido que estuvimos aquí... Yo les recomiendo, raza, si van a venir a tomarse fotos, no vengan en la tarde. O vienen tempranito en la mañana, 5 o 6 de la mañana, ya estar aquí para esperar cuando haya luz tomarse fotos, o en este horario, a las piches 2 o 3 de la mañana, que se puedan tomar una foto chingona. Pues si vienen en la tarde, a mediodía, casi en la noche, pues se van a encontrar con un putero de gente. Vamos a llegar a esta tienda, o rechaboncillo, que está aquí cerca de la fontana de Trevi, que está abierto. Y ya está, no... No... O, yo pienso que voy a agarrar a este. Eh, ¿qué tienes en esto? Sí. Este es otro de los lugares raza que no había podido venir a visitar, pero chequense. Que chingón, parece el coliseo, no es el coliseo, me atrevo a decir que acá delantito, allá de aquel lado, dando la vuelta a la izquierda, era donde estaba la cárcel, donde estuvo San Pedro. Para ustedes que se han de preguntar a quien vergas es San Pedro, San Pedro fue uno de los apóstoles de Jesús, que estuvo con él, uno de sus doces apóstoles, y estuvo aquí en la cárcel. Y eso no venía incluido en el tour que agarramos, que si no han ido a ver el video, vean y chequenlo. Tenía que pagar extra, tenías que hacer, tenías que esperar, porque fuimos a preguntar, no estaban caros los boletos, estaban 25 euros, pero tenías que esperar casi, casi como unas tres horas para que te pudiera tocar. Y, pues lamentablemente no teníamos el tiempo para esperar. Y acá de este lado, eso que ven allá, también es famosísimo, son las escaleras españolas. Chiquense a esta madre, como el arco del triunfo. Creo que lo abren. Ahorita está cerrado. Venimos a agarrar, nieve raza. Vamos a agarrar, no frontero, mango. ¿Mango? ¿Qué hay? Valen las cinco. ¿Aquí en la cárcel? Sí. Ok, puedes poner tres sabores, incluso diferentes. Tres sabores diferentes. Lo podemos poner por cinco euros. Un mazuleo de Augusto. Lamentablemente, pues, está bajo construcción todavía. Pero, pues ahí lo pueden ver. Y pienso que en unos meses, o quizás próximo año, bueno, prácticamente próximo año lo estará abriendo al público. Les quería grabar por la parte de afuera, como yo los mire en los videos. No estaban estos murales. Ya los pusieron. Ahí está enterrado el primer emperador que tuvo Roma antes de Cristo. Mucha historia en este país, en esta ciudad de Roma. Y pues así vamos a terminar este video el día de hoy, raza. No les pude grabar más. Aquí no me puedo brincar, porque no, no mamen. Me llega a agarrar la policía. Luego, aparte, no sé si pueden mirar ahí. Está, escarbaron lo que es alrededor del mazuleo. Lo que estaba viendo cuando estaba asomándome por un hoyo. Yo pienso que, no sé, van a poner escaleras. La neta, desconozco agua. No sé. O a lo mejor lo hicieron para seguir investigando. Seguir sacando cosas. No sé. Pero en unos años más, o próximo año, estoy seguramente que lo estarán abriendo al público. Pues así terminamos este recorrido, raza. El panteón y el mazuleo, donde se encuentran los restos del primer emperador de Roma. Me ha gustado mucho poder haber entrado, o mínimo volar el dron. Aquí no se puede. Pero espero les haya gustado. Ese recorrido, déjenme sus comentarios, sus likes y... ¡Cámara raza!